Don Javier Jiménez 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 hace unos minutos con Carlos porque nos ha dicho que claro, estando cuarto de reserva que no se va que va a esperar unos días que tiene hasta el día 13 que sí va a ir, pero bueno, que va a dar unos días más pues dos o tres días, a ver si hay alguno que se borra y puede subir y que si no, ya te adelanto que lo vamos a tener mañana en bajo par para que nos cuente bueno, cuáles son sus planes porque de no irse a China pues haría ese circuito de los Emiratos con África también, en fin, con el norte de África en fin, ocho o nueve pruebas que no es irse a China, claro, irse a China para nada como decía lo de la tele, ir para nada pues no tiene sentido lo que le gusta va a ser una maleta no, 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 una maleta ahí está Balmaseda, ¿no? bueno, Javi, también empieza mañana actualidad de de la aceración, de competición que es lo que estábamos deseando ya, ¿no? pues sí, ya teníamos ganas, ya empezaba a partir de mañana día uno la pena es que hemos esperado que lleguen las lluvias para estrenar el calendario de competiciones de campeonatos de Madrid mañana además hay dos, concretamente en el centro nacional se va a jugar mañana y pasado el campeonato de Madrid de cuarta categoría tanto masculino como femenino y en las encinas de Boadilla también mañana y pasado esta vez solo femenino el campeonato de Madrid de Pichampat así que, pues intensísimo y por otro lado, regresa también la competición al golfe adaptado que tiene una prueba en el centro de tecnificación bueno, vamos a ver lo que pasa tenemos también los ojos puestos en Estados Unidos donde Gonzalo parece que tiene complicado poder pasar el corte con ese menos uno a pesar de que hoy ha hecho 69 golpes, ¿no? le va a tocar le va a tocar sufrirse mucho y bueno, veremos a ver veremos a ver qué ocurre ayer decíamos que había sobrevivido a la trampa del oso pero al final le va a costar trabajo pasar el Ecuador bueno, esperanzas siempre nos quedan Rory Máquilor está muy fuerte jugaba en el turno de mañana y terminaba hoy con 69 golpes en fin, está a 10 de Rory que es mucha distancia y los cortes en Estados Unidos ya sabemos que son muy complicados así que vamos a ver lo que pasa en unos días Javi se presenta ya ese circuito de Madrid de profesionales también, ¿no? circuito de Madrid profesionales fíjate que este año desafortunadamente no vamos a poder contar con Gonzalo que siempre ha sido fiel a alguna de las citas pero este año claro el calendario americano va a ser bastante complicado se presenta el día 6 como bien dices comienza el día 17 en el Olivar de Vinojosa terminará en el mes de noviembre con esa doblecita de la final que se celebra en el Encin y bueno, pues nos queda un año por delante de muchos lunes de competición que iremos contando aquí puntualmente bueno, pues yo creo que es la mejor noticia y desde luego mañana vamos a ver qué nos cuenta Balmaseda ¿te parece, Javi? y empezamos con él a ver para dónde tiene el matasello la maleta que por etiquetas lo tendría en todo el mundo parece complicado ya os podemos adelantar que Balmaseda se vaya a China finalmente aunque su ilusión está y nunca se sabe en una escuela pues como él nos dirá mañana seguramente pues se han apuntado muchísimos y bueno, pues cuando estaba previsto que estuviera dentro pues al final se queda fuera o está en esa cuarta plaza que en un torneo profesional de golf pues es muy complicado que se caigan tres pero bueno, todo puede pasar mañana lo sabremos Javi, un abrazo muy fuerte y mañana mañana te despierto por la mañana otra vez ¿te parece? Hola, José Miguel no, mañana te contaré en qué campo estoy ¡Ah, fenomenal! venga, y me das un poco de envidia un abrazo, Javi hasta luego nosotros seguimos hablamos ahora de una feria que se va a celebrar en Madrid la octava edición de Madrid Golf hablamos con Rocío Aguirre con la que tenemos una sorpresa y un regalo que te va a encantar venga, vamos para allá